hola 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 muy buenas señores que me encontré estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien sigue el damage control contra xbox contra lo que se va a venir con xbox x y ya la piperomasonería en estado puro un portal llamado shataka que se dedica a tecnología ya están entrando a matar directamente con microsoft a matar directamente con xbox y van a por ellos a muerte voy a presentar ahora dos artículos que voy a leer rápidamente que son catastrofistas fatalistas en fin odian profundamente todo lo que tenga a ver con microsoft pero simplemente porque esta piperomasonería anda muy 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 relacionada con lo que son y con las subvenciones con lo que son los anuncios en fin es bastante triste ya sabéis que el año pasado en lo que fue un directo de una entrega de premios de shaktaka el presentador era ese broncano que hace muchísimas gracias mirar las gracias que me hace broncano bien pues ese presentador en fin y le dieron el primer premio como mejor videojuego del año 2019 al death stranding en segundo lugar se quiero en tercer lugar celda links awakening no sé en base a que votaban pero bueno en primer lugar el de central y esa gente no de una noticia como maravillosa que son los resultados financieros de xbox que están ganando una pasta increíble que están ganando un dineral que sólo hacen crecer crecer y crecer aquí por ejemplo somos xbox y generación xbox han presentado por muy bien la noticia por aquí xbox live y xbox game pass siguen rompiendo récords bueno aquí un poco es que están subiendo como la espuma lo que son las suscripciones a estos medios sobre todo en el caso del game pass que el éxito es tremendo en donde se ha doblado la cifra de suscripciones a lo largo del año 2019 se ha doblado o sea yo sé más éxito que eso no lo encuentro aquí por ejemplo en somos xbox pone el éxito de xbox y en paz en el último año es absoluto con nuevo récord en usuarios activos en xbox live estamos hablando ya pone aquí unos beneficios que superan los 36 mil millones de dólares no está mal 36 mil millones de dólares vale de acuerdo entonces de esta noticia que es muy 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 positiva que está ganando un dineral enorme xbox que incluso en el mes de diciembre equipo one había vendido más que la playstation 4 en eeuu pues ya sabéis una vez más intenta toda la prensa lo estáis viendo en los portales hacer ver que la xbox one está vendiendo muy mal que xbox no está vendiendo bien tal pero me ha llamado la atención el lenguaje que utiliza se ataca como digo esto es un portal que a lo mejor no conocéis vosotros tanto porque no se dedica no se centra totalmente en los videojuegos pero ya os digo yo que está en la piperomasonería profunda estos son ya que hablan de tecnología en general hablan incluso de coches y de tal y cual pero también hablan de videojuegos también y adivinar cómo o sea esto es si cerrásemos los ojos pensaríamos que lo ha escrito sony directamente pero bueno lo existe una misma persona los dos artículos que os voy a mostrar a continuación uno que tiene que ver con esta noticia de lo de xbox de lo de la supuesta caída y tal y luego voy a leer otra que es muy fuerte muy 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 fuerte la segunda así que ha quedado aquí si no parece mal mira por ejemplo este muchacho que en los comentarios le despellejan como es lógico se llama javier pastor javier pastor hace los dos comentarios al parecer le han dado la orden de que él tiene que ejecutar lo de lo de xbox en el portal de esa taca y pone aquí el titular caída en picado de ingresos de xbox la gente espera por las xbox series x y en microsoft le echan parte de la culpa a fornite es el titular un larguísimo increíble pero atención al artículo porque no tiene desperdicio la gente ya no quiere entre paréntesis tanto una xbox one es una de las conclusiones que se desprenden de los últimos resultados fiscales de microsoft que han sido notables en casi todo pero no en lo que se refiere a su área de juego y entretenimiento que han sido notable en todo menos en los videojuegos vale vale las ventas de hardware consola y periférico ha caído un 43% no las ventas no han caído lo que han caído han sido los beneficios ya están ya están empezando ahí ya están empezando lo que han caído son los beneficios porque porque te han puesto a la venta la xbox one mucho más barata tan sencillo como eso y luego también que se ha anunciado la xbox series x pero bueno sobre todo porque se han puesto a la venta la xbox one más barata la venta de hardware han caído un 43% el pasado trimestre pero los contenidos y servicios también han caído un 11% la culpa de lo primero la han tenido las xbox series x no puede ser porque que los game awards fueron a principios de diciembre con lo cual no lleva razón tampoco la del segundo apuntan los responsables de microsoft sin poner nombre y apellido la ha tenido fornite pues le acaba de poner nombre y apellido esperando a la xbox serie x los resultados de esta división eran previsibles tanto para microsoft como para los inversores la llegada de la consola de nueva generación la xbox serie x ha hecho que la intención de compra paralice a numerosos usuarios de repente comprar una xbox one ya no parece tener tanto sentido para muchos que prefieren esperar a los nuevos modelos señores es que vosotros lo sabéis perfectamente hay muchísimos seguidores de mi canal que se están comprando pero de verdad a decenas lo que es la xbox one durante el pasado año y ahora mismo también que están mintiendo el dato es claro se vendió un 43 por ciento menos de hardware durante el último trimestre de 2019 que durante el mismo periodo de 2018 por entonces no se sabía nada en firme sobre la teórica nueva generación de consolas de microsoft y de hecho los primeros datos oficiales sobre aquel proyecto scarlet aún tardarían meses en llegar en 2019 microsoft ha hablado largo y tendido de ese proyecto que ya tiene nombre oficial equipo serie x lo que lógicamente ha provocado que muchos potenciales compradores de las actuales consolas prefieren esperar a las nuevas la xbox one no se venden ni a precios de risa esto ya es cuando vemos un lenguaje de piperomasonería pura y dura la xbox one así en grande no se venden ni a precios de risa eso será la playstation classic o la ps morta pero de qué me estás hablando el dato explica también el hecho de que los precios de las consolas hayan caído en picado claro hoy en día es fácil encontrar una equipe one x la versión más potente de la consola de microsoft por apenas 300 euros cuando hace unos meses su precio rondaba los 500 euros lo mismo ocurre con la equipe one s y la equipe one es el digital dos modelos aún más económicos que han estado a precios de derribo la segunda que no cuenta con unidad óptica se ha vendido a precios de 130 euros corrijo a 99 en algunas promociones puntuales en la última semana no corrijo 99 euros es probable que esas promociones continúen durante los próximos meses pero puede que ni eso logre convencer a los usuarios si ya están convencidos a lo que se les tenía que convencer a pesar del hecho de que a priori la equipe one serie x no van a tener juego exclusivo durante su lanzamiento y por tanto su diferenciación con la actual equipe one no va a ser clara ya empezamos con las mentiras la manipulación de la información claro que va a tener un videojuego exclusivo como a lo infinito pero gracias a dios también lo van a poder disfrutar los usuarios de equipo bueno el contenido también importa dice aquí y mucho la caída de la división xbox también se ha notado en la parte de contenidos y servicios donde las ventas de contenidos y juegos ha caído un 11 por ciento con respecto al primer trimestre al último trimestre pero de 2018 en microsoft indicaron que esta caída que esta caída se produjo respecto a un año anterior de máximos especialmente gracias a un título de un tercero algo que dejaba claro que se referían a fortnite el título que generó toda una subindustria a su alrededor fue una causa directa del crecimiento de ingresos en esta división y la de otras empresas a finales de 2018 este juego vende consolas dio mucha alegría a sony microsoft y nintendo pero su progresiva caída también ha provocado de ascenso en venta en aquella plataforma en la que fortnite había sido protagonista clara de la marcha de las ventas de hardware y servicios esa caída fue en parte frenada por las suscripciones tanto a xbox xbox one game pass como xbox live gold satya nadella explicó que ha superado el récord del número de usuarios activos al mes para xbox live en este pasado trimestre mientras que los suscriptores de xbox game pass se ha doblado con respecto al mismo periodo del año anterior esto lo ponen ahí perdido en medio del texto cuando es lo más relevante de todo porque que estas suscripciones es que ya no se pierden la fidelización total pero bueno son tiempos difíciles para la división de xbox de microsoft que son tiempos difíciles si son los mejores tiempos de xbox en la división de microsoft son los mejores tiempos hoy y es probable que esa tendencia se prolongue buena parte de este 2020 los usuarios y la industria esperan con muchas ganas a los xbox de x y es de esperar que este año sea un año de transición para una división que se prepara para su futuro pero que está tratando de no descuidar su presente y ahí termina el artículo el artículo basura de principio a fin dice una caída del 43 por ciento en la venta es una caída del 43 por ciento en beneficio que es muy distinto y luego está pues bueno todos los datos lo de xbox live y lo de el game pass que son increíbles apenas se le ha dado importancia en este artículo no sé muy bien de qué va el artículo todavía simplemente sé de que va de tirarle mierda porque es que en letras gigantesca han puesto la xbox no se vende ni a precios de risa vale de acuerdo pero ahora os voy a demostrar yo como esta gente se le va mucho mucho la olla y son piperomasones señores en octubre de 2019 game spot ponía la siguiente noticia con playstation 5 octubre de 2019 con playstation 5 ya a la venta son y las principales compañías desarrolladoras de sony las grandes principales seguirán realizando videojuegos en la playstation 4 esto ocurrió en octubre pero aquí no dicen como ha dicho microsoft que van a estar un año aquí lo que decían los de reines perdón los de reing spot efectivamente que es una página muy importante de eeuu es que me confundo con game stop la cadena de tienda publicaron esta noticia en octubre pero en vez de un año tres decían tres años en donde te aseguraban la first party de sony que además de para playstation 5 también iba a vender para playstation 4 vale esta noticia jamás trascendió en la prensa de este país no le hicieron nada ni puñetero caso pero una vez más se ataca y una vez más el mismo autor de antes cuando xbox anuncia lo de que xbox serie x y xbox one durante un año para lanzar los grandes videojuegos free party para la xbox one publica tener o no tener juegos exclusivos en la playstation 5 y la xbox serie x esa es la cuestión o quizá no aquí vamos a ver todo lo que es un artículo para tirarle toda la mierda del universo al vomitivo a xbox y sin embargo cuando se publicó lo anterior en el 2019 en octubre no dijeron nada porque era playstation por aquí microsoft y sus futuras equipos serie x que han dado mucho que hablar en estos últimos días lo han hecho con una decisión que si finalmente se confirma podría marcar el futuro de una consola que quiere competir con la playstation 5 pero que lo hará con un potencial con una potencial desventaja fundamental no habrá juegos exclusivos para xbox serie x al menos en uno o dos años Como indicaba matt booty uno de los directivos de xbox game studios La frase de booty contrasta con el dato que daba uno de los editores de kotaku en el podcast split screen sony si tendrá juego exclusivo para la playstation 5 en su lanzamiento veis que la diferenciación es grotesca es malvada como diciendo que la playstation 5 va a tener sus propios videojuegos bueno la equivo sería aquí también hellblade 2 a lo infinit ya están mezclando lo que son exclusivos con lo de que si son videojuegos que también se pondrán a la venta con la videoconsola anterior están siendo muy sucio muy asquerosete y eso significa para mucho iniciar la guerra de consolas de nueva generación con una diferencia que podría marcar de forma notable en las ventas de una y otra máquina quizás lo que marque además sean dos formas distintas de entender estas plataformas de videojuegos a partir de ahora por aquí cuidado con repetir el desastre del lanzamiento de la xbox one Cuando microsoft anunció la xbox one en 2013 lo hizo con una campaña plagada de despropósitos sus directivos sin un mensaje unificado y claro llenaron a los usuarios de dudas y confusiones qué mal expresado pero bueno nos dijeron que la consola tendría que estar conectada 24 horas cuando en realidad eso no acabó siendo necesario y nos dijeron que nos permitirían la compra venta de juegos de segunda mano cuando finalmente si dieron esa opción pero sobre todo acabaron metiendo la pata con kinet aquel periférico se convirtió en parte obligatoria de la compra de la consola lo que provocó que de partida la playstation 4 fuera 100 euros más barata que la xbox one bueno si 100 euros más barata pero sobre todo es porque la playstation 4 es muy fiable y tiene muy buenos materiales verdad para cuando microsoft reaccionó ya era tarde el daño estaba hecho y la evolución de ventas ayudaba por otros factores muy fue muy favorable a la playstation 4 kinex por cierto moriría algo después bueno los gestos no pueden morir pero vale vale no entendemos microsoft reaccionó ya era tarde no microsoft ha reaccionado en el año 2016 empezó a reaccionar hasta día de hoy que han resucitado y bueno que han resurgido con cual ave fénix con lo cual no era tarde todos aquellos errores lastraron el lanzamiento de la consola de microsoft y parece que sus directivos aprendieron la lección phil spencer jefe de xbox indicó que no querían repetir aquellas metaduras de pata con la xbox era aquí pero las recientes declaraciones directivo de xbox game studio no parecen favorecer ese objetivo o sea me están comparando lo que ocurrió al principio de la equivo 1 lo que ocurrió con la presentación de don matrix que ni siquiera estaba ya en microsoft cuando se puso la venta equivo 1 de la cagada que hizo me están comparando con lo que va a hacer ahora microsoft con equipo seré aquí se ataca pi pero masonería máxima el mejor juego del año desde stranding no juego exclusivos como argumento de venta sí o no puti explicaba que en una entrevista que a medida que nuestro contenido salga a la luz durante el próximo año o dos años todos nuestros juegos algo así como lo que ocurre en el pc se podrán jugar en toda esa familia de dispositivos queremos asegurarnos de que si alguien invierte en equipo de aquí a sería x sienta que ha hecho una buena inversión y que nos comprometemos con ellos con el contenido es que dónde está lo malo aquí es que es perfecto es lo que deberían de hacer todo el mundo es que es maravilloso como revelaban nuestros compañeros de vida extra esa estrategia ciertamente más repetuosa con los usuarios actuales de una equivo 1 en cualquiera de sus ediciones dejar atrás los cerca de 50 millones de unidades vendidas de equivo 1 también supone dejar atrás 50 millones de clientes potenciales del servicio de equivo game pass sí puede que precisamente ahí esté la clave para microsoft con esa potencial decisión no tener exclusivo en el lanzamiento de las pero porque continuamente dicen lo de no tener exclusivo si son exclusivos no van a no van a aparecer en los sistemas que a ellos no les dé la gana van a aparecer en los sistemas exclusivos de microsoft si son videojuegos exclusivos no tener exclusivo el lanzamiento de la equivo serie x permite no excluir a los jugadores actuales el escenario que se plantea en el de una consola más potente para quienes la quieran pero de qué servirá comprarla si no hay juegos que aprovechen su potencial si van a aprovechar su potencial se adaptarán a las videojuegos consolas actuales pero si aprovecharán que queréis que luego de que se ponga a la venta a lo infinit lo comparemos con cualquier cosa gráfica de playstation 5 a ver quién gana qué tontería aquí las declaraciones de booty dejan margen para diversas interpretaciones quien habla el director de equivo game studio la desarrolladora propia de microsoft pero puede que no hable por toda la industria y que otras casas de desarrollo si planteen subtítulos como exclusiva para equipo serie x la otra opción es la de que esos futuros juegos puedan jugarse en todas las equipos one y en la equivo serie x pero con opciones mejoradas para estos últimos y ya vimos en forza horizon 4 con microsoft ofrecía dos modos de juego uno 4k a 30 frames y otros 1080 a 60 frames esa podría ser una vía para los desarrolladores que es la tradicional forma de jugar en el pc el juego ofrece un menú donde pueda elegir la resolución y nivel de detalle al que quiera jugar que tu pc luego pueda mostrar una experiencia fluida con esas preferencias depende del hardware pero al final el usuario está a los mandos si quiere sacrificar detalles para obtener más fluidez puede hacerlo y si quiere hacer lo contrario también puede hacerlo lo ideal esa visión tiene sentido si tenemos en cuenta que utilice que sus declaraciones algo así como lo que ocurre en el pc pero también parece coherente con lo que phil spencer cuando habló de proyecto de staglet y su intención con esa consola yo quiero competir quiero competir de la manera correcta por eso le hemos dado tanta importancia al cross play y la retrocompatibilidad Es que es mejor imposible mejor imposible y sin embargo este señor de esa taca que no sé de dónde ha salido nada más que está empecidado en tirarle mierda equipo de hecho por aquí sony y el debate sobre los incentivos mientras microsoft parece estar dispuesta a no tener juegos exclusivos otra vez lo repite cuántas veces ya lo ha dicho en el artículo Para su futura equipo será equis en sony plantean precisamente lo contrario ya está manipulando ya está mintiendo al menos eso es lo que reflejan los comentarios de jason schrader editor de kotaku que en el citado podcast splice the screen minuto 29 menciona que son y si tendrá juegos exclusivos para la playstation 5 en su lanzamiento juegos los que no podrán jugar los actuales usuarios de la playstation 4 bueno pues que se pongan de acuerdo porque en octubre en game spot decían que durante tres años iban a aparecer los videojuegos de playstation 5 para playstation 4 pero eso no lo ha tenido este señor en cuenta para tirarle mierda esquivo y no a playstation pues vaya a priori la estrategia de sony podría parecer mucho más lógica que la de microsoft me compro una playstation 5 porque si no no podré jugar al juego x o el juego y el equipo one ese incentivo no existe porque si se cumple en esos planes podremos jugar a ese juego x o ese juego y griega en la actual equipo guau la ventaja y la desventaja están claras el problema para sony es que dividirá a sus usuarios en dos facciones no los dividiría simplemente la playstation 4 dejará de existir para sony no va a dividir nada playstation 4 dejará de existir sólo quedará uno pero la ventaja es que quienes quieran lo más nuevo y lo mejor tendrán que comprarse una playstation 5 la ventaja la ventaja es que esta es la frase que marca todo lo que es este artículo esta es la frase que lo marca todo lo siento esto de avergüenza esto en que ayuda a los usuarios atención a la frase la voy a repetir quedaos con ella la ventaja es que quienes quieran lo más nuevo tendrán que comprarse una playstation 5 habéis visto la manipulación de las palabras como que ventaja como que ventaja la ventaja es que quienes quieran lo más nuevo tendrán que comprarse una playstation 5 qué ventaja hay ahí se van a tener que gastar otros 400 500 euros los que sean que les cueste la playstation 5 qué clase de ventaja hay ahí es una vergüenza este artículo es una vergüenza lo que está haciendo se ataca es una vergüenza lo que está haciendo este señor y una vergüenza lo que está haciendo la prensa con equipo en la última semana ha sido increíble eso no parece haber sido un problema en el pasado cada nueva generación de consolas siempre ha roto con la anterior eso es mentira eso es mentira prácticamente nunca había ocurrido que una videoconsola rompa totalmente con la anterior no sega cuando salió la sega saturn no rompió con la mega drive cuando salió la mega drive no rompió con la master system nintendo cuando salió la super nintendo no rompió con la nintendo cuando salió la nintendo 64 no rompió con la super nintendo playstation cuando salió la playstation 2 no rompió con la playstation 1 cuando salió la playstation 3 no rompió con la playstation 2 y he puesto ya muchas veces el ejemplo del god of war 2 por poner un ejemplo el god of war 2 se pone a la venta cuando ya está playstation 3 puesta a la venta y el god of war 2 se lanza exclusivo para playstation 2 es mentira están mintiendo están vendiendo unos mantras unos mitos que no son ciertos pero la ventaja es que quienes quieran lo más nuevo es lo que hemos dicho es que es terrible por aquí lo de cada nueva generación de consolas siempre roto con la anterior lo pone en negrita es mentira y sólo hemos visto una reconciliación de consola antigua y nueva gracias al soporte de la retrocompatibilidad microsoft ha hecho mucho hincapié en ello mientras que el acercamiento de sony a este ámbito ha sido más tímido para microsoft no obstante se añade precisamente ese problema de la retrocompatibilidad hay rumores que revelan que la playstation 5 será compatible con la playstation 4 así que los actuales usuarios de esa consola tendrán un incentivo más para dar el salto a la nueva consola va en serio va en serio para microsoft no obstante señal de precisamente el problema de la retrocompatibilidad no es un problema de microsoft porque va a ser un problema de microsoft que haga o deje de hacer lo que sea sony si ya microsoft tenía la retrocompatibilidad que dicen es increíble podrán jugar a los exclusivos de la playstation 5 pero también podrán seguir disfrutando de su biblioteca de juegos para la playstation 4 bueno eso ya lo veremos a ver cómo a ver si finalmente lo hacen ojalá el equivo sería x ese incentivo no existe porque planteadas como parece estar planteando la microsoft da igual la consola que tengamos como en la equivo sería x ese incentivo no existe porque porque tú lo digas es que lo siento mucho este artículo es tan grave es tan grave la equivo sería x este ese incentivo no existe pero si va a ser también retrocompatible que dices no sólo sirve para playstation 5 no pero la retrocompatibilidad no sirve ese incentivo no sirve para equipos pero tío que dice que dice si no este es el nivel de la pipero masonería os lo estoy diciendo el nivel de la prensa está cayendo en un picado de una manera muy vergonzosa y muy asquerosa este muchacho es para darle un toque de atención y decirle tío no lo vuelva a hacer no vuelva a hablar de microsoft o de xbox menuda vergüenza tío en la equivo sería x ese incentivo no existe porque planteadas como parece estar planteando la microsoft da igual la consola que tengamos entre la equivo 1 y la equivo sería aquí podemos acceder a un nuevo catálogo de juegos unificados comprar una nueva consola y hacer esa inversión dependerá de factores mucho menos directos ninguno de las dos posturas es definitiva pero desde luego se plantean aquí dos estrategias totalmente distintas y dos formas de entender el futuro de los videojuegos una la de microsoft centrada en el cross play la retrocompatibilidad y como no game pass y otra la de sony que se vuelca en su exitoso catálogo de exclusivos que esto es mentira que otra vez habéis soltado el mantra su política de juegos de exclusivos si van a salir también en pc ya no decir nada no ya es que eso no ya esos son exclusivos porque aunque salgan pero con la equivo 1 no tenía exclusivo porque salen en pc pero ahora sí que es verdad que no tiene exclusivo porque de equivo sería x también van a aparecer en equivo 1 es que no tienen vergüenza los de este artículo a falta de ver qué ocurre finalmente tenemos ante nosotros un debate singular y una forma de plantear ese futuro de las consolas que podría diferenciar más que nunca microsoft de sony en este segmento pero si no hay debate ninguno si tú te acabas de posicionar totalmente con sony acaba de decir que ellos lo han hecho bien que por cierto no hay nada asegurado como digo en game spot en octubre de 2019 decían que los videojuegos de playstation 5 first party aparecerían en playstation 4 durante tres años pero eso no lo ha tenido en cuenta ha querido hacer la diferenciación de una postura de sony con la de microsoft para darle ganador a sony tenga el sentido que tenga cualquier diferencia que haya por mínima que sea la diferencia quieren darle ganador a sony aunque no tenga ningún sentido es increíble lo que están haciendo es increíble hasta dónde están llegando es una vergüenza es una vergüenza y bueno por supuesto todos los comentarios del artículo bueno bueno le dicen de todo al autor le dicen de todo y con razón de que vais de que vais en fin la situación de xbox en estos momentos es mejor que nunca están ganando más dinero que nunca Tienen más suscripciones que nunca que es lo que se está basando microsoft para ganar el dinero en sus suscripciones está vendiendo bien videoconsolas los servicios en pc le van bien los usuarios de xbox están vamos a muerte con lo que es la marca y esto que está haciendo la propaganda esto de la prensa un asco extremo madre mía que vergüenza que vergüenza lo que se ataca es de una vergüenza lo he tenido que comentar muchísimas gracias a todos vosotros en twitter y que me y en diferentes medios de redes sociales me decís pues bueno las noticias los artículos y tal muchas gracias a muchos de vosotros que me ponéis estas noticias que me ponéis estas cosas porque es que es flipante es flipante como podéis ver la farc la falta absoluta de imparcialidad entre los medios de comunicación los medios que se dedican a videojuegos que simplemente quieren hablar también de nintendo y también de xbox simplemente para menospreciarlo y para siempre poner por encima pase lo que pase suceda lo que suceda a sony playstation por encima por eso quieren hablar de todos los sistemas para comparar en esa comparativa en esa guerra de consolas siempre la ganadora es sony no ya en venta sino en todo en lo que hagan aunque se tienen un pedo mal tirado pero bueno qué mal y yo sé que todos vosotros estáis dando cuenta porque es que es que es demasiado ya exagerado lo que está pasando verdad vosotros mismos lo estáis viendo en las noticias de todas las páginas web los datos fehacientes son buenísimos para la división de microsoft y para la división de xbox mejor imposible de verdad que no le ha ido mejor nunca a xbox en los videojuegos jamás que me están contando es que dice madre mía madre mía es que tienen que recibir o subvenciones muy gordas o los anuncios o lo que sea pero es que es muy grave todo lo que estamos viendo en fin vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos quería hacer esta clase de denuncia decir pero bueno de qué vais tíos y de verdad la gente no entiende todavía como todos los medios de comunicación van en contra de microsoft y de nintendo van a favor de sony y encima a canales como el mío nos pretenden a callar y nos pretenden llamar como tóxicos y cosas así si somos una hormiga en medio del océano y aún así nos pretenden aplastar o destruir para decir pero tío de que vais impresionante lo que están diciendo impresionante que mal que mal que mal en fin ya no se ven instan gaming videojuegos en formato digital muy baratito estrenos que están por venir como cero de punk videojuegos como no sé como residencia de 3 remake como dune eternal están baratísimos están a poco más de 40 euros están muy muy bien yo aconsejo eso ya lo sabéis en formato digital instan gaming en el enlace del vídeo y luego estoy promocionando en lo que es amazon en el enlace dragon ball cacarot pero desde ahí podéis comprar la compra que queráis muchísimas gracias a todos por estar ahí y nada que me parece una vergüenza parece una vergüenza es que me he encontrado pero quien dice se ataca luego vaya vandal o vaya atrás de juego o vaya hobby consola y están en la misma línea editorial y están también publicando las mismas noticias contra xbox continuamente o sea ya no ya descaradamente van a favor de sony sin ningún motivo aparente con él pero nosotros sabemos cuál es el motivo de verdad pero es que encima ella utilizando los argumentos más estúpidos o sea decir no tenemos que ponerle la vitola de perdedora a equipos porque vende menos la vitola de ganadora a sony porque vende más inventándonos nosotros los datos y así como ha vendido más es mejor como ha vendido menos es peor punto a eso se está dedicando la prensa Joder macho qué caradura le estáis echando no al asunto bueno pues por esa regla de traer la nintendo switch es la mejor videoconsola de la historia es que las tonterías a las que ya estamos llegando que lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo a todos y nada a seguir sufriendo esta mierda yo en el directo esta noche voy a repartir mucha 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 caña que falta hacer que lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego a otro a 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